En esta oportunidad que tú haces entrega de esta canata navideña, ¿motivado a que lo haces esta vez, una vez más? Tú sabes, motivado mayormente a ayudar a las personas de este pueblo, ya que yo vengo de pobre, como algunas de estas personas que vemos aquí lo son, y para mí es una satisfacción ayudarlo para que puedan tener su cena de Navidad en esta Navidad. ¿Esta tarde se van a seguir repartiendo más en otros Juegos de Postura de aquí en Monteclídez? Sí, sí, se van a seguir, tú sabes que todo es por partes, vamos a seguir, por lo menos vamos a ir dando lo que es los barrios más necesitados, lo que las personas necesitan más, ya como dimos la otra vez, dimos para el barrio del Pozo, ya estamos para este sector de Buenos Aires, y yo pienso que ya en años más adelante seguiremos dándolo en los diferentes sectores. Estar, en estos momentos difíciles que estamos atravesando por la República Dominicana, ¿cuál es tu mensaje a la población en septiembre de Navidad y sobre todo en estos tiempos de Navidad? Primeramente, Feliz Navidad para cada uno, muchas bendiciones para todos, y el pueblo dominicano, yo soy dominicano, adoro estar por aquí, siempre, cada vez que me voy para allá, cada día representando a este país. Yo pienso que sigan trabajando fuerte, que sigan dando todo por nuestro país, que nosotros somos un buen país. Estar, y como tú decías que tú vienes de abajo, un mensaje a esos niños pobres que también están practicando béisbol igual que tú, para que no pierdan la separación. Que sigan trabajando fuerte, que sigan su disciplina, su entrega, no hay nada imposible. Ya como te dije, vengo de pobre, me esforcé y mira, gracias a Dios, donde estoy. ¿Estás preparado para el próximo video? ¿Estás aquí en tu pueblo? Sí, sí, estaré por aquí porque este es el lugar que amo estar, me encanta estar y la paso bien con mi gente. Estar, y con relación a la fecha de ya tú integrarte al equipo de los Marlins, ¿tienes previsto algún encuentro con ellos como equipo? Yo pienso que ya, de que pase este mes, sí, tengo que ir a Miami a juntarme, ya he hablado con los dueños, hablé con los gerentes, con la oficina principal, firme el contrato y todo, además me falta reunirme con él y ponerme la camiseta para el número que vaya a usar. Gracias.